Música Buenos días, buenas tardes, buenas noches mis viciados y viciadas Estamos aquí de nuevo en 13 Vamos a una nueva misión, averigua dónde se reúnen los 20 conspiradores No atraigan la atención de los 20 conspiradores Otra de infiltración, para no variar Pues vamos a ello Vale, vamos a ir con solamente una pistola, la de sigilo No se preocupe por la seguridad de número 1, soy el único que conoce su identidad Y usted sabe que el anonimato es mejor guardaespaldas que un ejército entero Las instrucciones estaban claras Seguiremos adelante con el plan Vale En tal caso, vamos a tranquilizar a nuestros invitados Ah, no olviden sus trajes Vale Van a salir o van por otro lado ¿Vos? A ver Si voy con ballesta A ver Por aquí Vale, uno menos Vale, ¿y hay alguno más? Sí, aquí Para ya Tanto da la alarma Venga hombre, que no es para tanto Rápido se ponen más candalosos esta gente Venga ¿Y qué es esto? Estados Unidos De América Aquí no hay nada más Vale Sí Sí, desde luego La comida también ha sido comprobada No hay nada fuera de lo normal Vale, aquí ni nada Vale Vale Venga Chespo inalcanzado Vale Ahí hay uno Ahí hay otro Madre si esto está petado de gente ¿No? Menudo banquete Por supuesto Número 5 Tenía que darnos Una muestra de la lujosa vida Que no se aguarda Venga Párate un poquito Francamente no lo sé No es el único que falta Faltan por los que me he cargado Vale Ahí, ahí Vale ¿Y ese qué? ¿Se va a parar? Venga Uno menos Vale Vale Perfecto Venga Que no se nos vea mucho Fischer ¿Estás ahí? Oh 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 Lo malo La ballesta Es disparar con ella A cortas distancias Eso es lo peor Vale A ver ¿Qué pasa aquí? Vale O sea tendría que ir por aquí seguramente Vale Joder He olvidado la mancita tarjeta Uno menos Vale Aquí que hay escaleras Vale La tarjeta Tiene ahí una llave Perfecto 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 Pues si tenemos la llave Habrá que encontrar Que puerta tenemos que abrir con esta llave Para A ver A ver Por aquí No Esta no es Tampoco A esta si Pues ya tenemos La puerta Vale 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 Tenemos Vale Si Cierra Y no se puede ir de abajo Vale Se puede abrir esto Nada tampoco Pues Ahora vamos al otro sitio Venga Ahora ya tenemos la tarjeta Vamos A abrir esa puerta Perfecto A ver Que no haya venido nadie Vale Ahora si Vale Vale Ahora vamos a cambiar Alarma Venga Venga que me gusta a mi La daga ¿Sabías que hizo desmontar un antiguo monasterio en Europa? La trajo de piedra a piedra y lo reconstruyó Es ridículo Pero ¿Cuánto gana un senador? Vale Espérate Esto Vale A ver Ahí va Ahí está Vale Uno Y ese nos ha coscado Buah Venga Uno menos Madre mía No se ha coscado eso Que Se nos ha enterado de nada Pues anda que Vaya Vigilante de mi huevo Vale No se puede hacer nada En esta piedra Vale Aquí no hay nada A ver Esta escalera se puede usar Nada Aquí no hay nada más que hacer Aquí hay un lienzo Nada Esto es lienzo para nada ¿Para qué sirve entonces esto? Vale Esto es como un cuarto secreto Vale Vale ¿Esto será? No ¿Por dónde me voy ahora? Tiene que haber algo por aquí Tiene que haber algo Un cacho piedra o algo A ver No se puede hacer nada aquí Aquí Unos ladrillos que se mueven Vale Aquí tienen que estar Perfecto Ya tenemos las piedras La piedra que nos hace Uh Botequín No me gusta La musiquita esa Pero vamos Que ellos hacen más jaleo que yo Que ellos hacen mucho más ruido que yo Vale Vale Vamos a colocar la piedra Puesta Vale Ahora se abre la columna esa Y a ver que tenemos por aquí Vale Vamos a ver Munición a tope Vale Nivel completado Pues nada Hemos terminado una partidita ya rápida Este va a quedar un vídeo muy corto Pero Prefiero dejarlo aquí Suscribíos a mi canal Si no lo estáis Subo vídeos a diario Mañana más Y mejor